El excandidato a la alcaldía de Valledupar, Alfredo Sade Bergel, se inscribió la tarde de hoy para el cargo de Contralor Municipal de Valledupar para el periodo 2020-2022. Inscribirnos, inscribirnos al Consejo de Valledupar, abrió una convocatoria, inscribirnos, hacemos un examen con una universidad escogida, que en este caso fue la Universidad Distrital de Bogotá, la Francisco José de Caldas. Vamos a unas entrevistas, hacemos unos exámenes, y en enero, antes del 10 de enero, el Consejo entrante en el año 2020 toma la decisión de tres candidatos que quedemos en una terna y espero ser el próximo Contralor. Es una Contraloría de solo dos años, porque es una Contraloría de transición. En dos años habrá nuevamente elección de Contralor y es de transición porque es la nueva ley y el nuevo procedimiento que tanto el Congreso de la República como la Contraloría General de la República decidieron. De acuerdo con la normativa, los candidatos deberán acreditar el título universitario, además de tener más de 25 años de edad. De los principales cargos, como asesor del Contralor General de la República, fui consultor del PNUD de Naciones Unidas para la transformación del control fiscal en Colombia en la época, fui presidente de la Asociación de Áreas Metropolitanas de Colombia, fui director del área metropolitana de Valledupar, fui asesor del Senado de la República, fui asistente del Consejo en Cúcuta, en fin, he sido abogado durante los últimos 20 años, 21 años, soy de la Universidad Libre, aspiré a ser alcalde de Valledupar, infortunadamente el tema del aval se complicó por temas políticos y aquí estamos. Una de las funciones del ente de control es aprobar los planes de cuentas de las entidades sometidas a su control, vigilancia y conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control fiscal interno en las mismas. Los planes de cuentas deberán ceñirse a la reglamentación que expide el Contralor General de la República. La Contraloría General de Valledupar necesita idoneidad tanto en lo público como en lo laboral, como en el carácter y muy especialmente en la cualificación profesional y académica. Pero sobre todo la Contraloría Municipal necesita carácter para direccionar de la mano con la ciudadanía los procesos que haya que... porque necesitamos que la Contraloría vuelva a ser un ente, que la gente vuelva a creer en él, que la gente vuelva a tener confianza en su Contraloría. Tenemos una Contraloría supremamente accidentada. Llevamos tres años, casi cuatro años, sin Contralor en el municipio de Valledupar. Este gobierno que se va es un gobierno que no tuvo Contralor, no hubo control fiscal. Yo creo que es necesario en estos dos años prepararla muy bien para los próximos cuatro años y los años venideros. Dejar una Contraloría totalmente edificada dentro de unos principios de economía procesal, unos principios de rectitud, unos principios de transparencia, pero también unos principios que nos llaman a trabajar de la mano con la comunidad. Tiene que ser pieza fundamental la abeduría ciudadana para que la Contraloría funcione verdaderamente y vuelva a tener la confianza de los ciudadanos, que es la que está perdida hoy día.